Hoy ha perdido a su suegra, Claudio Arseno, por lo tanto le mandamos a él, a su familia y a la familia política también un abrazo desde aquí. Y deseamos, bueno, todo lo mejor, ¿no? Y es duro, ¿no? Cuando se pierde un ser humano. Y desde aquí vuelvo a decir que todos mandamos nuestro pésame y, bueno, desear lo mejor para la familia. El partido es muy importante para nosotros, es otro paso más en nuestro resurgimiento, con humildad y con trabajo, sobre todo un enfoque a lo que nosotros controlamos, a los controlables, como siempre decíamos, y los procesos internos que tenemos, nos ha resultado en un partido contra un rival muy bueno y, por lo tanto, conseguir la victoria fuera de casa con 0-2, no encajar el gol. Puebla fue un rival muy duro y fue a por sus oportunidades también. Y todo esto nos reafirma, pero no deja de ser solamente un paso y seguimos buscando la mejora. Creo que el equipo se está dando cuenta del potencial que tiene, sobre todo de jugar buen fútbol con el balón, porque yo creo que en la presión y en la organización, en la estructura, sin balón, hacemos bastante buen trabajo. Pero todavía podemos mejorar y, aunque hemos mejorado, y creo que ahora, añadiendo gente como Guti hoy, que vuelve de lesión, que estuvo muy bien, recuperando la forma de varios jugadores, incluido también a Pocho, a Guacho también, que tuvo una gran actuación. Creo que todo esto aporta al equipo en este último tramo del campeonato para alcanzar nuestro objetivo, que es mantenerse entre los cuatro arriba. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Le había costado al equipo, sobre todo en fase de construcción progresar. Quiero preguntarle, ¿qué tan importante ha sido la labor, sobre todo de Roberto Alvarado, jugando por dentro, por esa capacidad que tiene también para jugar de espaldas? Entiendo, quiero suponer que es indicación suya también. ¿Qué tan importante es tener un jugador así, jugando por dentro, no tanto que venga por fuera, entre esas necesidades de él? Sí, sí, es importantísimo. Creo que Piojo está en un espléndido estado de forma. Su confianza, su calidad nos aporta muchísimo. Creo que él ha trabajado mucho, pero el equipo también le ha aportado. Y creo que hay una gran confusión entre lo que es la calidad individual de un jugador aportada o aplicada también dentro de un colectivo. Y con eso nos beneficiamos todos. Me alegro mucho de que ha asumido, aunque en el inicio no fue algo habitual para él, pero asumió ser nuestro lanzador de penaltis. Y esto le proporciona también esos goles necesarios para un jugador con proyección ofensiva como él. Aunque, como dijiste, cuando nosotros cambiamos un poco, hicimos los cambios, lo metimos dentro del medio campo también para que aguante el balón. Porque teníamos a veces pérdidas que nos perjudicaban y le daban al rival contraataques, que es lo que no queríamos tener. Y él, eso, con él, creo que lo paramos. Sí, paso a paso, sinceramente, todavía no estamos, no hemos llegado a lograr nuestro objetivo, pero estos pasos, que estamos logrando en los últimos dos partidos contra Atlas y hoy contra Puebla, nos ayudan a ir aproximándose y humildad, mantener a todo el mundo enchufado, creo que ahí el espíritu se ha levantado. Estamos galaxias o años luz lejos de lo que solamente hace dos semanas estuvimos como equipo y ahora no hay que sacar pecho, hay que simplemente trabajar. Bueno, creo que todo lo que se ha hecho creo que ha sido muy transparente y muy... Para mí, como debe ser, muy efectivo, muy contundente y determinante en cuanto a lo que se va a tolerar y no se va a tolerar en nuestro club. La cultura que desde el primer día yo he ido con mi equipo de trabajo y con la dirección deportiva que hemos ido forjando, no la vamos a, no vamos a cambiar nada, no vamos a tener compromisos y eso es lo que hemos demostrado. Eso sí, lo he dicho, en este momento yo cuando hablé con los tres jugadores que regresan a la disciplina, les he dicho primero que la primera pregunta era si quieren regresar. Me han dicho desde luego que sí, estaban ansiosos para regresar, pero bajo nuestros términos y esos términos, aparte de ellos tienen que colaborar, se lo tienen que ganar y eso se lo dejamos claro y la verdad es que ahora estamos expectantes para que cumplan las expectativas que les hemos fijado. Y desde luego no vamos a valorar, pero como digo, aquí es importante que todo el mundo entienda que en un equipo como Chivas los valores son muy importantes. Y la disciplina y todo lo que nosotros consideramos como parte de un equipo, de un equipo que quiere ser campeón. Sí, lo comenté después del partido de Atlas. Que probablemente hay poca gente o ninguna que puede levantar la mano y decir que no se ha equivocado nunca. Sí que siempre hay consecuencias por los errores y luego hay una segunda oportunidad que se gana con las acciones y efectivamente ayudando, como usted ha dicho bien. Pero es un proceso, yo creo que ya es un proceso y es un camino que nosotros lo trazamos y esperamos que se va a cumplir. Y lo que queremos es, porque son también gente querida dentro del vestuario y pueden ayudar. Y lo que necesitamos es ir ya dejando este asunto detrás. Han vuelto a la disciplina y van por un camino de recuperación. Y la integración es lo que estamos buscando. Yo entiendo que hay revuelos sobre esa situación, pero para nosotros ya hemos cruzado una situación difícil, un gran aprendizaje para el vestuario y chicos jóvenes. Pero ya estoy hasta detrás y vamos por este camino que ahora es la siguiente fase. No es el fin. Gracias.